Una desideologización del Mercosur pidió hoy el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, a cuyos socios instó a caminar hacia objetivos concretos. ...nuestra región, entonces hemos cometido un enorme error, haciendo esta trampa sistemática a este compromiso que se llamó Mercosur. Entonces hoy le decía a la presidenta Dilma que yo estoy para trabajar desideologizando la relación y yendo a cosas concretas. El mandatario sostuvo un encuentro con empresarios brasileños en Sao Paulo en el marco de su primer viaje al exterior tras haber ganado los comicios del pasado noviembre. Macri se reunió previamente con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Lamentó que la real integración del bloque se haya dilatado en las últimas décadas y urgió a convertir el Mercosur en una realidad. Que estrechen el comercio, que estrechen el intercambio cultural, que estrechen el intercambio educativo. Evitó profundizar sobre las consecuencias de la aguda crisis económica y política que Brasil está teniendo sobre Argentina, pero recalcó que a ambos países les va mejor con la economía funcionando bien. Con lo cual, claramente la recesión que afecta a Brasil, afecta a Argentina y también la que está afectando a la Argentina, afecta a Brasil. Ambos países están en recesión. El presidente electo argentino recibió de manos de la Federación de Industrias de Sao Paulo, FIEPS, el mayor gremio empresarial del país y de Latinoamérica, una condecoración en reconocimiento a su carrera empresarial y política. En este sentido, el presidente de la FIEPS, Paulo Skaf, volvió a exaltar la visión económica liberal de Macri. Las elecciones fueron conmemoradas por miles de brasileños que creen que su llegada a la presidencia de la República en Argentina va a iniciar un nuevo ciclo en el continente y va a hacer mucho bien para los países del continente. Antes de viajar a Sao Paulo, Macri se reunió con Rousseff, con quien acordó observar con atención el desarrollo de las elecciones legislativas del domingo en Venezuela e instar a la Unión Europea a negociar con el Mercosur.